En el rancho de la rana por la región de Chicago su dueño es de Atolinga, Zacatecas el estado al Ruemi Chiaba le dice ya tenemos un caballo Don Chabadeto, Tatiche, Jalisco, Chocan la mano el Ruemi estaba de acuerdo, era un buen Zacatecano y como buenos amigos comenzaron a cuidarlo le dieron todo el cariño que el cuaco necesitaba el caballo agradecido, buena carrera soltaba Chiaba era su pastor, la rana iba y le ayudaba Con el pelicano un moro jugaron las cuatrocientas el pistolero ese día se vino desde las puertas cuando pasó por la raya iba el jinete en las riendas al fiscal y al viejo roble de Chihuahua los trajeron en dos cincuenta los dos poco atrasito salieron la gente de esos caballos muy buen dinero perdieron fue y les ganó el pistolero al pulgarcito un tostado al caballo Águila Real que de Wisconsin bajaron de Florida venía invicto con varios triunfos colgados en cuatrocientazo al brinco la distancia no es pretexto en Rancho Viejo su cuadra está esperando el momento tiene más de veinte triunfos algunos fueron derechos